Música Bueno, soy Damián Riera, estudiante de la Universidad Nacional de Ibiza Mercedes y también hablando un poco en representación de la Asamblea Interclaustro que venimos manteniendo por ahí es importante contextualizar primero lo que viene sucediendo en un contexto nacional en el que vemos nuestra educación pública atacada por muchas medidas de gobierno que la golpean sistemáticamente desde hace ya bastante tiempo en relación al recorte presupuestario en becas, en infraestructura, en extensión, en investigación, en ciencia y tecnología y es en ese marco que todas las universidades del sistema público de educación superior nos venimos encontrando con preocupación y acá en Ibiza Mercedes en particular con la característica de tener dos universidades nacionales en la misma ciudad nos hemos ido encontrando y recorriendo un camino de asambleas interclaustro docentes, no docentes y estudiantes de las dos universidades y es en ese proceso que el día de ayer mantuvimos una asamblea por la tarde en la que hubo mucha participación de muchos actores, mucha diversidad, mucha heterogeneidad y reafirmamos cuáles son nuestros puntos de acuerdo, nuestros puntos en común que tienen que ver con la defensa de la educación pública pero también con una mirada más amplia de todos los derechos de nuestro pueblo en general y es por eso que entendimos que teníamos que profundizar el plan de lucha y tomamos algunas medidas que se van a ir desarrollando durante la semana y por ahí las primeras fueron la toma de un edificio en el día de ayer de la Universidad Nacional de Ibiza Mercedes y la toma del decanato de las facultades de la Universidad Nacional de San Luis que están acá en la ciudad hoy por la mañana Sí, hoy se acercó el Secretario General de la Universidad con el asesor legal y algunas autoridades del equipo de gestión con un escribano también queriendo ingresar a la toma e intimándonos a dejar el edificio en una hora aludiendo a la posibilidad de llamar a las fuerzas federales de la policía para desalojarnos cumplido ese plazo esa situación también nos llevó a profundizar el estado de alerta justamente y a volver a juntarnos como asamblea y definir un plan de seguridad porque creemos que no es menor este tipo de amenaza y que es algo que viene sucediendo en muchas universidades del país que tenemos que estar alerta y que no podemos permitir que esas cosas pasen Mi nombre es Verónica Guman, yo pertenezco al sector no docente de la Universidad Nacional de Ibiza Mercedes y aquí estamos participando de esta asamblea que hemos constituido las universidades nacionales que se encuentran aquí en Villa Mercedes con el claro objetivo de transmitir a toda la comunidad nuestro compromiso con la educación pública y convocando a todos los sectores de nuestra comunidad a que se pleguen y se adhieran a nuestra lucha en función de la defensa de derechos que ya han sido adquiridos y que sentimos que progresivamente se están perdiendo a través del desfinanciamiento de las universidades a través de la no convocatoria o la retinencia que haya a la convocatoria de las paritarias consideramos que hoy nuestro lugar está aquí en la universidad en la calle, con la comunidad toda defendiendo los valores de lo que significa lo público y lo que significa para todos, digamos, para la comunidad entera en ese compromiso y con ese objetivo es que estamos convocando a las asambleas abiertas que si bien están siendo llevadas adelante por las universidades de nuestra ciudad está abierta a la comunidad toda con una importante participación y un importante compromiso de todos los sectores de nuestra comunidad